Comunidad Biker, seguimos en el fotocuadro Comunidad de Sobra y Murcia Comunidad de Sobra y Murcia Comunidad de Sobra y Murcia Comunidad de Sobra Comunidad de Sobra Comunidad de Sobra Comunidad de Sobra Somla de Sobra, significa para una hora Comunidad de Sobra y Murcia Comunidad de Sobra Comunidad de Sobra que se llegue Vienen los tramigos de las motos Vienen los caminos